El Instituto de Educación Especial que era administrado por la Cruz Roja de Mejía se cerrará este año. Una noticia que afectó a los padres de familia que tienen a los niños en este lugar. Falta de permisos y de ingresos económicos serían algunas de las causas para tomar esta decisión. El problema que se da con el instituto es que no cuenta con los permisos de funcionamiento. La infraestructura no es la adecuada para las personas con discapacidad. Y lo que es peor aún, tenemos baja cobertura en niños. Sí, personalmente tuve conversaciones con la Magister Norma Erazo, que me manifestó que el permiso de funcionamiento hay que renovarlo cada cinco años, cosa que la institución no lo ha hecho por desconocimiento. Y que las instituciones que no cuentan con el permiso ya habían enviado los respectivos documentos porque se les había dado un plazo determinado, pero nosotros no pudimos ingresar en ese plazo. Y con lo que las instalaciones no cuentan con las adecuaciones para los chicos, es otro de los problemas que tenemos y por los cuales no cumplimos con los pedidos que tiene el Ministerio. Debemos colocar ranflas por las cuales los chicos con discapacidad que tienen silla de ruedas puedan acceder. Nosotros no contamos con eso. Tendríamos que empezar a trabajar en obras de infraestructura, pero no contamos con dinero. El espacio de las aulas es demasiado pequeño. Cuando se hizo esta construcción no tuvo como objetivo el funcionamiento de un instituto. El instituto fue adaptado aquí. Entonces por eso es que ninguna de las aulas cuenta con las medidas que deberían tener los chicos. Personalmente estuve en el Ministerio averiguando, pero fue falta de información. Porque en la administración anterior del distrito me manifestaron que todo estaba en orden, que no había que hacer nada. Porque yo me acerqué, tenía la duda de saber cómo estaba la situación del instituto y me manifestaron que todo estaba muy bien, que no había problema, que todo estaba legal. Sí, por eso es lo que en el distrito nos manifestaron, que no nos preocupemos que ellos iban a ayudarles a los niños, que no les iban a dejar desamparados. Y es el problema que tengo, es que no he podido reunirme personalmente con la directora del distrito. Pero el compromiso que estamos asumiendo nosotros es el ayudar para que esos niños no se queden desamparados. ¿Cuántos niños son los que van a quedarse sin la institución? 27 niños. Podríamos hablar de que la institución se va a cerrar por permisos, por falta de infraestructura y también por lo económico. Por falta de cobertura de los niños, porque con el ingreso mensual que obtenemos con los 27 niños no nos alcanza para cubrir los sueldos de los maestros, tenemos pagos del IES, del SRI. Siempre hemos mantenido un déficit con el instituto, el cual ha estado solventando la Cruz Roja, pero es imposible ya seguir porque nosotros también no contamos con un presupuesto. Se está en conversaciones previas porque el Ministerio de Educación lo que quiere es crear una institución fiscal que preste todas las condiciones para trabajar con niños con capacidades especiales. Nuestro compromiso es en ayudarles a buscar dónde pueda funcionar esa institución. Tuvimos ya una reunión previa con el asesor del alcalde y vamos a continuar trabajando en la búsqueda de la infraestructura y conversaremos también con el Ministerio de Educación para ver cómo se puede realizar esto. De acuerdo al departamento jurídico no se podría ceder las instalaciones porque las instalaciones fueron de Cruz Roja ecuatoriana.